Todo nicho de mercado tiene tres segmentos. Uno es las masas. Tú puedes decidir dentro de un mismo nicho venderle a las masas un producto más económico, accesible a todo el mundo. Otro segmento es especializado o fanático. Y el tercer segmento es el luxury o de lujo. Te voy a explicar algunos ejemplos. Si estoy hablando de zapatos, tú puedes vender zapatos económicos que sean accesibles a todo el mundo. Si eliges el segmento especializado, puedes vender zapatos de seguridad, botas o de lujo, puedes vender zapatos de lujo, de diseñador, de marca exclusiva, etc. A la hora de elegir tu nicho, decide qué segmento vas a atacar. Masas, especialización, lujo.